Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a MMA en Multimedio Deportes. El día de hoy estamos de manteles largos. Tenemos un invitado muy especial aquí en el estudio. Antes de presentarlo, presento a mi compañero de todos los domingos, Víctor Medrano. Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente. Buenas tardes, zorro. Bienvenidos. Buen domingo. Y pues sí, zorro, tenemos un invitado de lujo. De hecho, como que me estoy agachando un poquillo, zorro. No me voy a pegar ahorita igual. No te agaches más, Víctor, porque si no te vas a desaparecer. Esa es mi estrategia, zorro. No me lo hago así. Me pasan por arriba los golpes. Bueno, señoras y señores, pues el día de hoy nos acompaña Fernando González. Gustazo tenerte por aquí, Fer. Muchas gracias. Fernando González lo acabamos de ver hace unas semanas peleando en Bellator, donde tuvo una impresionante pelea, de la cual vamos a hablar más adelante. Una pelea impresionante que ganó apenas en 15 segundos, posesionándose, creo que en el octavo lugar del knockout más rápido en la historia de Bellator. Algo impresionante. Antes de entrar en detalle, vamos a presentar lo que sucedió en esa pelea. Y ya entramos más en materia aquí con nuestro invitado, Fernando González. This was the final fight on the prelims less than a half an hour ago. This is the entire fight. Keep an eye on Fernando González making his pro debut in the red gloves. It will take one left. This is the entire fight. Enjoy it. Because it ends. Right now. Now that is the first punch of his pro career. And it's a knockout left-handed shot. Unbelievable power. Keep an eye on this kid. Against a fighter who had had 11 professional fights. Bueno, pues impresionante, Víctor, lo que acabamos de ver. ¡Qué golpe, Fernando! Yo estaba viendo la transmisión. Se escuchó de una manera impresionante. Fíjate bien, no se escucha tanto en la transmisión oficial de Bellator. Yo lo escuché en una grabación de un celular de algunos amigos tuyos que subieron. Y era como por ahí de la tercera o cuarta fila. Y se escuchó, pero un golpe en seco. ¿Me platicas que también andabas ahí lastimado? Todavía traigo, como los guantes no llegan hasta abajo, entonces todavía traigo poquito aquí lastimal de eso, pero... Entonces, parte de... Gajes del oficio. ¿Cómo te sientes, Fernando, después de haber tenido un debut triunfal, un debut de esa manera? Yo creo que debutar ya en un torneo de este índole como es el Bellator, pues es algo ya muy grande, pero debutar de la manera que tú lo hiciste, ¿cómo te sientes? Pues, todavía veo los videos y digo, soy yo el que está haciendo eso. Entonces, desde que empecé, desde que empecé en el deporte del boxeo o MMA, siempre mi sueño fue estar en una cartelera buena, en una función grande, como era, no esperaba de Bellator, pero esperaba de algo grande, una cartelera buena mundial y gracias a Dios se presentó a la ocasión. Oye, Fer, platicando un poco de la pelea, el momento en el que pegas e impactas e inmediatamente cae al suelo tu oponente, en ese momento ni siquiera pensaste como que lo remato, no lo remato, o sea, muy rápido, ¿no? No, el entrenamiento, o sea, desde el entrenamiento ya es algo que tu cuerpo lo hace, aunque no estés pensando en voy a acabarlo, tu cuerpo ya lo hace porque llevo cuatro meses entrenando para esta pelea, entonces la adrenalina y la reacción del cuerpo es ir a acabarlo, entonces eso fue lo que... Y ahora hablando un poco de lo que ya viene siendo el evento en sí, ¿tuviste alguna plática con los directivos? ¿Te mencionaron algo que tienen planeado para tu futuro? ¿Te han comentado si ya pronto vuelves o cuándo vuelves o dónde te vas a presentar? Así como le dije al zorro hace un ratito, que el dueño de Bellator, Scott Cocker, fue a mi camerino y me dijo, esta función vine a verte a ti, pero no te pongas nervioso, eso me lo dijo. Pero imagínate la presión, viene el presidente de Bellator a decirte, a esta función asistí porque quería verte a ti, imagínate que te digan eso en el camerino antes de pelear, Víctor. No, 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 pues todo nervioso, la presión. Bueno, una presión grandísima, pero luego ganar de esa manera, Fernando, ¿qué sentiste, qué se siente en ese momento, Fernando? En el momento sentí la adrenalina hasta la cabeza, cuando cayó, lo primero que pensé en la mente es ya gané, y fue, no sé si ven toda la pelea, se ve donde grito después de que ya lo vi tirado y que lo acabé, fue un grito de emoción. El grito ese lo llevaba tratando de sacarlo desde hace años, entonces por fin pasó ese día y ganó. Bueno, pues aquí tenemos gente de Regia, Fernando, tenemos talentos como lo es el Goyito Pérez, que está en UFC, tenemos también a Gallito, que va muy bien, que todavía no llega a estas ligas, pero esperemos muy pronto verlos. Y pues ahora tú, Fernando, te conviertes en una nueva figura, en una nueva, en un nuevo símbolo de las artes marciales mixtas, que la gente va a estar siguiendo, te aseguro que la gente, bueno, la gente ya te sigue, pero ahora van a ver, van a estar buscando qué sigue para Fernando, cuándo vuelve a pelear, porque fue impresionante lo que hiciste. Tanto así, Víctor, te comento que la pelea de Fernando, como era su debut, estaba programada en las preliminares, era la última de las preliminares, pero como su pelea fue tan rápida y tan espectacular, la estaban transmitiendo en la aplicación de Bellator para celulares, no estaba transmitida en la televisión, pero al ver lo que sucedió, Víctor, la quitaron de ahí y la metieron en la cartelera estelada. Entonces imagínate, Fernando, o sea, tu primer pelea y debutar en la cartelera estelar, pocas veces se ha visto eso, Víctor, y eso fue obviamente porque hiciste un knockout muy impresionante y sobre todo por el tiempo, porque obviamente si ese knockout, Fernando, lo has logrado después de cinco minutos, ocho minutos, pues definitivamente tu pelea no la iban a poder poner. Las cosas hubieran sido diferentes. Sí, las cosas hubieran sido diferentes, pero como fue tan corta, la quitaron de las preliminares y la suben a la estelar. Entonces, pues ahora sí que te fue de lujo, ¿no? ¿Qué más puedes pedir? Sí, no, las cosas se pusieron exactamente como deben de ser para que me pusieran en televisión y gracias a Dios fue eso lo que pasó. Bueno, aquí vamos a ver una vez más tu pelea, Fernando, y quiero que me describas qué fue lo que sentiste, qué fue lo que pensaste, porque a veces pensamos, Fernando, que son golpes por instinto o a veces dicen golpes de suerte, pero lo que mucha gente no sabe es que son técnicas preparadas. Aunque el golpe sea muy rápido, aquí lo estamos viendo, en ese momento, Fernando, tú lo esperabas que él te iba a atacar o te acomodaste de cierta forma para que él cayera en tu juego, en tu trampa, hiciera el movimiento que tú esperabas y conectarlo. ¿Cómo fue más o menos? Sí, el plan desde un principio era salir agresivo, salir para enfrente. Entonces, desde un principio ya había visto que él me había tirado un jab medio aguado, medio despacio, entonces ya sabía que si volvía a hacer lo mismo, yo sabía que tenía que atacar con la izquierda por arriba del jab y estaba esperando nada más ese que me volviera a atacar. Cuando me vio un pie para enfrente, ahí dije lo contragolpeo y fue como, fue lo que pasó. ¿Tú esperabas que él tirara el jab y diera un paso al frente? Eso fue, primero me estaba volteando a ver los pies y el pie izquierdo de él lo movía hacia enfrente, ahí le iba a contragolpear. Eso es lo que a veces comentamos también, Víctor, en las transmisiones y le decimos a la gente, aunque sea algo muy rápido, es algo trabajado, es algo que estás haciendo, haciendo. Entonces, pues para que Fernando hubiera logrado conectar este golpe, obviamente hubo una preparación en los movimientos de Fernando incitando a su oponente a hacer el movimiento que Fernando esperaba y de esa manera conectarlo. Tipo lo que platicábamos, Víctor, cuando debatíamos sobre la manera en que Conor McGregor noqueó a José Aldo, que muchos decían, fue un golpe de instinto, no fue de instinto. Todo el tiempo lo hizo. Fue el mismo golpe que le metió a Eddie Álvarez. Así es. El mismo golpe. Entonces, son estrategias que se plantean en el gimnasio y se ponen en práctica en la pelea. Al tiempo se ve que donde, Fer, haces un desplazamiento, un desplazamiento corto y entra profundo el brazo izquierdo y ahí es donde cae. Sí, es esa estrategia. Cuando le pegaste, Fer, pero en el momento del golpe, no cuando cae. En ese momento, ¿sentiste que se había acabado la pelea o pasó algo por tu mente? Sabía que le había pegado y sabía que tenía que rematarlo con otro golpe, pero no lo vi en el piso hasta que ya me había acomodado otra vez a mi guardia. Fue cuando lo vi en el piso y nada más sentí en la cabeza de ya gané, lo tengo que acabar para... Y por eso hice el golpe al último. Algo que se pregunta mucho la gente, Fer, también es ¿qué se dicen cuando se dan el abrazo al final? Los peleadores, ¿qué se dicen? ¿Qué le dijiste? ¿Qué te dijo? En ese momento no pude abrazarlo porque se lo llevaron en camilla. Entonces, pero sí, atrás en los camerinos sí fui y le dije que esperaba que se recuperara rápido. Abajo de las jaulas es un deporte, no es a querer matarte y se queda el odio hacia él todo el tiempo. Eso nada más es arriba de la jaula y abajo es un deporte. Por ahí se escuchó su respuesta algo confusa, Zorro, cuando le preguntó cómo se sentía y que se recuperara rápido. Quedó un poco, un poco calambrado, pero bueno, vamos a un corte, regresamos, no se despeguen porque continuamos con más de la entrevista de Fernando González.